Hola amigos, bienvenidos al canal de AutosRC Perú. En este video vamos a explorar las diferencias clave entre los carros a control remoto tipo hobby y los carros de juguete convencionales. Primero hablemos de los carros de juguete. Estos son autos a control remoto que encuentras comúnmente en las jugueterías. Estos carros son por lo general más pequeños, más livianos y están diseñados para ser simples y fáciles de operar, lo que lo hace ideales para niños más pequeños. Ahora hablemos de las limitaciones de los carros de juguete. Estos carros a menudo tienen un rango de control limitado y baterías de menor duración. También carecen de características avanzadas que sí vas a encontrar en los modelos tipo hobby. Ahora pasemos a los carros a control remoto tipo hobby. Estos son realmente mis favoritos porque ofrecen una experiencia mucho más avanzada. Los carros tipo hobby son más grandes, más potentes y están construidos con materiales de alta calidad. Esto les permite enfrentarse a terrenos más difíciles y ofrecer un rendimiento superior. Ahora hablemos de las características de los carros tipo hobby. Estos modelos suelen contar con suspensión ajustable, neumáticos de alta calidad y motores potentes, lo que les permite alcanzar velocidades impresionantes. Además, muchos modelos hobby grade son personalizables y mejorables. Esto permite a los fans de los autos a control remoto ajustar y modificarlos según su preferencia. Otra diferencia importante es la durabilidad y reparabilidad. Los carros hobby están diseñados para soportar golpes y caídas de manera repetida. Además, la mayoría de las piezas son reemplazables, lo que facilita la reparación y la personalización. Por otro lado, los carros de juguete a menudo tienen piezas más frágiles y son más propensos a dañarse irreparablemente en caso de un accidente. En conclusión, tanto los carros a control remoto de juguete como los tipo hobby tienen su espacio en el mundo del radiocontrol. Los carros de juguete son geniales para principiantes y niños más pequeños, mientras que los modelos tipo hobby ofrecen una experiencia mucho más completa y son más emocionantes para aquellos que buscan un desafío mayor y que quieren sumergirse en este mundo fascinante de la personalización y de la competencia de radiocontrol. Esperamos que hayas disfrutado de esta comparación entre carros a control remoto tipo hobby y los carros de juguete. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.